Plácido volverá con Don Justo. Te voy a descontar 100 pesos por cada tarugada que hagan. Y Gaby y Plutarco se volverán todos unos detectives. Tienes que poner mucha atención. Sí, príncipe. ¿En dónde la pongo? Ya sabemos quién es el culpable. ¿Qué? Una familia de 10. Este domingo, 7.30 de la noche.